¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, irracionales ataques donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta honestidad. Eso decía Miriam Germán, la procuradora, a ella básicamente ir concluyendo su periodo allá en el curso. Ella dijo varias cosas, vamos a escuchar aquí. Y le doy algunas gracias particulares. Me podría despedir, haciendo acopio de la letra de una milonga, que dice, El valor que pedí me fue concedido. El coraje me llegó cuando era debido. Ni gané ni perdí. Solo me marcho tranquila. Miriam, ella dijo que ni ganó ni perdió. Que ella se marcha tranquila. O sea, en poco paró del valor que ella ha tenido y lo ha elegido el casino. Pero sí, muchas declaraciones. Una de ellas fue Milagro Soltich Pós, que manifestó lo siguiente. ¿De que debería tener el próximo procurador general? Perfilado. ¿Podría ser de su partido? Yo creo que esa pregunta, ya hay una tradición, ya hay una conducta expresada, ya hay un ejercicio de la presidencia de la república, en que la república dominicana no puede tener duda de la conducta de un gobernante. De un gobernante que ha demostrado con hechos que no ha cumplido los compromisos que ha tomado, los gobernantes de Estado. Ahora, si un problema es perfil ético, debería ser perfil con la haría guileña, de carácter romano, perfectamente hecho, con buena fotografía, como cumplimiento del deber y de la obligación de mantener independiente un poder que, siendo independiente, ha ayudado mucho a frenar lo que fue la demanda del pueblo dominicano, frenar la impunidad. Miren ahí. Y eso no lo puede hacer un político, en el PRM no hay político con capacidad para eso. Si usted quiere que le diga eso, debo decirte con mucha pena, que a mí me sacan los amigos periodistas y los que yo no voy a decir. Uy, diablo. No, no sigas conmigo bregando. Son 80 años bregando con todo un bebé. Miren ahí, básicamente, los periodistas estaban buscando, dique un palo, una vaina, ¿eh? Dicen que no, qué sé yo, qué, qué vaina, ¿eh? Y al final no pudieron sacarle lo que ella dijo, pero, ¿qué les digo? Al final del Ministerio Público, independiente o no independiente, qué sé yo, eso son cosas que al final se evalúan después. Pero, un ejemplo, un joven que le mandó este mensaje a Miriam Germán, pero yo creo que él va a tener que mandárselo al procurador que venga, porque si Miriam se va, yo creo que ella no va a recibir este mensaje. Vamos a escuchar. Saludos, muy buenos días, Rosa, ¿cómo está? Te envío este mensaje con la finalidad de dar a conocer a las representantes del Ministerio Público, en general, Miriam Germán Brito, también al Departamento de Inspectoría. Yo estoy en el Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia, como tú podrás ver, ahí estoy en el Ministerio Público, en lo cual duré un tiempo detenido en prisión y he venido en varias ocasiones a reclamar lo que es mi pertenencia y mi vehículo, que consiste que en las varias ocasiones que he venido me han dado aplazamiento que venga mañana, que venga pasado, que venga la otra semana, y ni el vehículo ni mi pertenencia aparecen en el Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia. He hablado con todos los representantes de aquí del Ministerio Público y siempre me ponen una fecha que mañana, que pasado, y nunca, absolutamente nunca, resuelven nada. Yo estoy pasando por una situación, la cual deseo que me entreguen mi pertenencia porque son de mi propiedad, tanto mi vehículo como mi documentos personales y mi teléfono, y todo eso. Y no he recibido respuesta alguna. Por favor, yo le pediría, si es necesario, a la misma titular de la Procuraduría, Miriam El Manbrito, que tome carta en el asunto, ya que es bastante difícil, bastante difícil y bastante tedioso tener que subir aquí constantemente a reclamar lo mismo de uno. ¿Por qué? Aquí en el Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia se pierden los expedientes. O sea, se pierden prácticamente los vehículos, se pierden cosas lujosas de los imputados, pero lo que nunca se termina perdiendo son los expedientes para ellos someter a los imputados. Eso sí no se pierde. Ahora, lo que es de agrado de ellos, teléfono, teléfono, vehículo y prenda y otras cosas, eso sí se anda perdiendo en el Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia. Miren ahí, miren ahí lo que decía el joven. Yo creo que no es la primera vez que hacen un tipo de denuncia como esta. Creo que no es la primera vez. Creo, si no me equivoco. Pero, ojalá y él pueda recuperar su vehículo, ojalá y él pueda, obviamente, recuperar todas sus pertenencias. Ojalá. Porque ciertamente eso es un lío eso. Con todo el esfuerzo que uno hace por comprarse un carrito, por comprar cualquier cosita, y que lo de uno no aparezca, que lo de uno no se vea. Eso es un bobo. Por eso digo que ojalá él pueda recuperar todas sus pertenencias, todos sus bienes materiales. Ahora, tú voy a decir algo. Tú estás libre. Trata de no... Ay, Dios. Yo me voy. Señores, comenten ahí debajo. Bye, bye. Bye, bye.